¡Buenos días! ¡Empezamos nuevo vlog! Es domingo por la mañana. Realmente quería haber empezado a grabar este vlog el viernes, porque fue el día que ya llevé a Pablo y que me despedí del vlog anterior, pero resulta que he estado unos días un poco resfriada. Nada grave, sinceramente. Me ha dolió un poquito la garganta y he tenido un poquito de mocos. De hecho, igual me notáis la voz un poquito tomada todavía. Entonces, nada, pues el viernes y ayer sábado me los he tomado para mí, para descansar. Os cuento un poco de qué va a ir este vlog. Por lo pronto, hoy me voy a ir sola a la ciudad. Me apetece como tener un día para mí sola en San Francisco, porque siento que desde que me he mudado, nunca he ido sola a la ciudad. O sea, nunca. Entonces, como típico plan que dices tú, venga, pues voy a irme sola y voy a hacer lo que me apetezca. Realmente tengo cero planes. O sea, voy a ir a una zona, tengo apuntadas en Google Maps unas cuantas cosas que me gustaría ver, pero voy a ir como totalmente improvisando. Vale, y después de volver de la ciudad, voy a ponerme con la maleta, porque mañana, como os contaba en el vlog anterior, me voy una semana a LA porque tengo el viaje este de empresa. Así que venga, vamos a ponernos manos a la obra que hay que aprovechar este día. ¡Gracias! 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 Ya estoy vestida, os voy a enseñar muy rápidamente el look que he elegido. Es decir, que no estoy súper orgullosa de mi look, pero no me voy a rayar más. Me he puesto esta camiseta de manga corta de punto, con esta chaqueta, que es así como de paño, verdecita, con tonos rosita, celeste. Después me he puesto estos mummy pants, que tienen los detallitos aquí con las perlitas. Y de zapatos, pues, las adidas, porque quería algo cómodo. Ya sabemos que para ciudad, bueno, zapato cerrado, pantalón largo, chaqueta. Aquí llevo un pañuelo. De bolso llevo el Michael Kors, que es de mis bolsos favoritos. Sé que no me pega mucho con el look, pero quiero llevarme un libro que llevo aquí, un pañuelo, por si hace frío y como he estado mala con la garganta, para taparme. En uno pequeño no me cabía. Así que outfit check total es este. ¡Y let's go! Ya estoy por San Francisco. Hoy he tardado una hora, una hora de reloj en llegar. Creo que alguna seguidora me preguntaba el otro día que a cuánto vivía de San Francisco y depende mucho de la zona a la que vaya. Pero hoy quería venir a Marina, que es de las más lejanas desde mi casa, y pues he tardado una hora. Es una zona preciosa, con casas bastante señoriales, y tiene justo aquí, que lo estoy viendo ya, aunque vosotros no, el Palacio de Fine Arts, que es uno de los monumentos más bonitos de San Francisco. Tiene el Parque del Presidio también. Se ve el Golden Gate desde ahí, desde el puerto. Esta zona suele tener siempre niebla porque es la que está más cerca de la entrada, el comienzo de la bahía y del Golden Gate, que es por donde entra la niebla, como os enseñaba en el blog anterior. Pero mirad, hoy, cielo azul, despejado, temperatura agradable, unos 20 grados, 21 grados, como un día de primavera, diría yo. Me podría quitar la chaqueta en algún momento, puede ocurrir. Pero como estoy recuperándome también del resfriado, me quiero cuidar. Pero muy buen día, muy muy buen día. Me preguntáis también que qué época es la mejor para visitar San Francisco. Y sin duda os diría que el otoño, septiembre, octubre, son muy buenos meses para visitar la ciudad. ¡Suscríbete al canal! He visto este farmer market de camino y quería explicaros un poco qué es esto porque está muy de moda últimamente por aquí. Y son estos puestecitos de comida orgánica. Bueno, realmente flores, frutas, especias, no sé, ha visto otro de miel y un poco de todo. Y está muy de moda, no sé si en todo Estados Unidos, pero desde luego aquí en California sí. Porque como a la gente le encanta tanto cuidarse y esto todo es orgánico, súper healthy. Y suelen ser los fines de semana, la gente también ya se queda a ir a comer o escuchar música. Estaban preparando un grupito de música en directo. Y no sé, me parece un plan guay, la verdad. Está todo el mundo como comprando cosas. Y a mí me encantaría llevarme flores, pero como tengo todo el día por delante, me voy con las manos rácidas. Supuestamente ese es el Golden Gate, aunque como veis la niebla lo tiene completamente tapado. Además justo por donde está el puente. Situación actual, madre mía que pelos. Bueno, es que con el viento es imposible. He estado visitando varios museos y así, pero no he grabado nada porque digo, para el vlog, no pega mucho. La verdad, no me estoy encontrando hoy muy bien. Siento que el resfriado me dé a mejor, hoy ha ido a peor. Estoy en una taquería, como veis, pues son las 2 y algo de la tarde y aquí cierra todo súper pronto. Si no queréis ir a alguna cadena, los restaurantes mexicanos siempre abren hasta más tarde. Así que siempre es una buena opción. Y nada, voy a comer aquí sola. Estoy en la bata, como veis. Voy a comer Coca-Cola. Me han puesto unas patatitas, me he pedido dos tacos. Tengo mucha hambre, pero tengo que comer ya. Y luego quiero dejar hueco para el postre. La van a comer una crepe de chocolate, en plan antojazo hoy máximo. Un día muy bueno, hace un poco de viento, por eso mi pelo así. Pero muy guay, me lo estoy pasando bien sola y disfrutando de la ciudad sola. Que, como os decía antes, me apetecía también como vivirlo. Bueno chicos, ya estoy en casa, duchada y con el pijama de nuevo puesto. Estoy bastante cansada porque al final he llegado como a las 12 de la mañana y he estado todo el día andando, todo el día visitando, todo el día sin parar. Pero he echado un día muy bueno. Y ahora pues me he duchado, voy a planchar algunas cosas. Aunque luego en la maleta se vuelven a rogar los looks. Pero ya no tanto, o sea, ya no me han hecho un gurruñito como están ahora, sino que ya luego con una pasadita rápida los tengo. Y tengo que coser una cosa, sos, auxilio, ayuda. No sé coser, pero no me queda otra porque no tengo aquí a nadie que me ayude. Y ya pues meterlo todo en la maleta, preparar mi cena, terminar de ver una película de ayer para relajarme. Y mañana pues es día de viaje, así que pues con la calma cerrar todo, preparar todo y ya irme. Ya estoy preparada para ir al aeropuerto, quería enseñaros muy rápidamente mi look. Me he puesto este pantalón así anchito beige, de veranito fresquito. Por supuesto calcetines y botines, porque en los aeropuertos ya sabemos el frío que hace. Este, esta camiseta así de punto y el fular para ir abrigadita. Y luego os quería enseñar también una curiosidad de mi maleta. Y es que en todos los equipajes mi madre me pone esto. Que para quien no sepa lo que es, son escapularios de Santa Ángela de la Cruz. Y es que los tengo en todos lados. Bueno, yo aparte he añadido por primera vez un AirTag, que no sé si sabéis lo que es. Tengo aquí la caja. Es una cosa nueva que ha sacado Apple para localizar equipajes o carteras o llaves o lo que sea. Y solo he puesto la maleta porque como ya me perdieron una, pasando de que me la pierdan y no saber dónde está otra vez. Así que me parece un invento top. También tengo a Santa Ángela de la Cruz. Dos escapularios más. Y una estampita. Como veis no llevo nada de maquillaje. Me he hidratado súper bien la piel porque en los aviones se seca muchísimo. Y nada, ¡me piro! Chicos, ya estoy en Los Ángeles. Ha sido un viaje bastante rápido porque desde San Francisco a Los Ángeles en avión es como una horita aproximadamente. Os acabo de enseñar por Instagram que Stephen Curry, aquí os dejo la foto, ha volado en el mismo avión que yo. O sea, aquí va un pequeño story time porque ha sido muy gracioso. Me he subido al avión de las últimas y de repente, como cuando entro, que sabéis que está primero en la zona de business, pues había un poquito de atasco. Y de hecho que miro para un lado y digo, uy, esa cara me suena. Y me quedo mirando y digo, creo que es Stephen Curry, pero digo, no creo, un avión comercial, digo, estará entrenando, no sé, o sea, tiene un jet privado seguro, o sea, es que hasta aquí no puede ser. Acaba el vuelo y cuando me bajo escucha gente limpiando que trabaja en el avión diciendo, era él, no sé cuánto. Y efectivamente cuando hemos ido a recoger el equipaje era él con su guardaespaldas. Yo estaba flipando, en plan, no entiendo nada. Pero sí, es lo que tiene venir a Los Ángeles, que mucha gente famosa también viene aquí. Y bueno, anécdotas aparte, os voy a enseñar la habitación. Bueno, como veis el clima, es que es esta nube, ¿veis la nube, no? Veis que ahí ya no hay nube, pero bueno, es lo que tiene la niebla del Pacífico. Pero bueno, no hace muy bueno, creo que los próximos días va a mejorar el tiempo. Y nada, esta es la habitación, tiene muy buena pinta, camita grande, sabanitas limpias y estiraditas, qué gusto. Luego aquí hay una pequeña mesa por si quiero teletrabajar o si pido ahora la cena, qué es lo que voy a hacer. Pantallita para ver una peli. Espejito para chequear mis looks antes de ir cada día a trabajar. Aquí un pequeño armarito, una plancha que me vendrá bien para hacer un poquito de repaso a los looks. Y luego por aquí el baño, que bueno, nada súper súper espectacular, pero tiene bañera. Y yo no tengo bañera en casa, así que todos sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Que aquí me voy a dar un buen baño, que me apetece un montón. Así que mi plan va a ser, dice, deshacer un poco maletas. Me he estado de lunes a viernes, entonces no tiene ningún sentido dejar las cosas todo el rato ahí en las maletas. Ver si tengo que planchar algo, darme un buen baño, ducharme, plancharme el pelo, porque aquí con la humedad, o sea, es que... ¿Qué es esto? O sea, por favor. Bueno, vamos a ocultarlo, aquí no ha pasado nada. Y luego pediré la cena, no muy tarde, porque aquí la gente cena como que a las 6 de la tarde, pero yo no me aceleraré a las 6, cenaré a lo mejor a las 8, pero ahí. Y ver una peli, relax, y prepararme para la semana, que me apetece un montón. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, perdonad mi cara de dormida. Esto solo significa dos cosas. La primera, que ayer fue un día muy intenso, y que dormir en esta cama no es lo mismo que dormir en tu cama propia. Quería pasarme por aquí para contaros un poquito del día de ayer, que, bueno, no pude grabar mucho, por no decir prácticamente nada, porque es que no paré, o sea, literalmente, me fui del hotel a las 7 y media de la mañana. Tuvimos una reunión de marketing grande y desayunamos juntos. Después estuve en un photoshoot, que para quien no lo sepa es un... Bueno, cuando se hacen fotos y se crean vídeos. Y ya luego, literalmente de ahí, nos fuimos a un barco de excursión de equipo por Marina del Rey. Bueno, es como un puerto que hay aquí en Los Ángeles, súper bonito, aunque el día de ayer precisamente no fue muy bueno. Y la verdad, me lo pasé genial, incluso con el mal tiempo. Y nada, ya luego por la noche vinimos al hotel, nos cambiamos y nos fuimos a cenar también todos juntos, pero ahí tampoco grabé nada, porque pues eso no iba a estar en plan, oye, que te voy a dar un vídeo para YouTube. Y de ahí nos quedamos unos cuantos, así, algunos como más jóvenes y tal, y nos fuimos al jacuzzi de aquí del hotel, a mojarnos un poquito los pies y a tomarnos como la última bebida juntos y así. Este es un poco el resumen de ayer. Hoy, como me veis, llevo puesto el bikini y este vestido, que ahora os enseñaré bien. Acabo de ir a Starbucks a desayunar, porque a las 9 y cuarto hemos quedado un grupo para ir a surfear. Y os cuento. Hoy por la mañana también hay actividades de grupo, había como una lista de opciones, yoga, hacer un hike al letrero de Hollywood, o surf, o ir en bici a no sé dónde. Entonces tú te apuntas a la actividad que te apetezca. Yo quería hacer todas, sinceramente, porque es que todas esas actividades me hubiese encantado hacerlas, de verdad. Y nada, mi intención es grabar un poco más esta mañana. Bueno, siento deciros que tampoco ese día, ni los posteriores, pude grabar todo lo que quise, pero aquí en estas imágenes va un pequeño resumen, pues eso, de la clase de surf, luego lo que comí con unos compañeros, después estuve reunida con el equipo y esa tarde fuimos a la playa a cenar todos juntos, que mirad qué sitio tan bonito nos habían preparado con vistas al mar. La verdad que fue algo súper bonito y súper especial para todos. Y luego estuvimos viendo también la puesta de sol todos juntos aquí, que, bueno, como veis despejó el día y acabó siendo precioso. Y el último día, después de muchas reuniones, decidimos celebrar la despedida en este sitio asiático que estaba todo riquísimo, con la gente más cercana con la que nos habíamos llevado esos días. Y ya por último, el viernes, pues me desperté, me fui a desayunar y estuve preparando mi equipaje para volver a casa. Última comida antes de volver a casa. Estoy en el aeropuerto de Los Ángeles. Me he comprado este paquetito de patatas, este sándwich de atún que me encanta y una Coca-Cola, y me ha costado 22 dólares. O sea, solo el sándwich ya eran 12 dólares. Alucinante lo caro que es California, bueno, en general Estados Unidos, pero especialmente California. Estoy aquí en mi casita, en Silicon Valley, por fin, después de una semana muy divertida, muy intensa, eso sí, pero nada, contaros que me ha encantado conocer a mis compañeros de trabajo. Ha sido una experiencia muy guay, muy enriquecedora en todos los sentidos, no solo en lo laboral, sino en lo personal también, porque este tipo de convivencias y tal te ayuda a conocer mucho más a la gente con la que trabajas y a generar vínculos nuevos para que el trabajo y todo fluya súper bien, aunque ya ocurría, pero ahora aún más. La verdad que ha sido un poco cansado porque al final no estás en casa, han sido como muchas horas de estar con mucha gente y varios días seguidos. He llegado a pensar que incluso con el COVID la gente nos hemos vuelto como los que teletrabajamos. Estamos menos acostumbrados a estar con tanta gente tantos días, tantas horas, y como que llegaba un punto que yo decía, ay, necesito un ratito para mi sola, para descansar en cama, aunque sea eso en media hora, pero bueno, no pasa nada. Igualmente eso me lo he pasado súper bien, lo hemos aprovechado todo muchísimo y ya pues la próxima vez que quedamos creo que es por Navidad, así que con muchas ganas también. Y nada, contaros que llegué el viernes por la tarde-noche y eso, llegué un poco cansada, no grabé. Ahí estuve con amigos, hoy también he estado en la ciudad con amigos, como habréis visto por Instagram y por TikTok. Y nada, ahora voy a ir a hacer la compra, que tengo aquí mi bolso preparado, voy a coger las bolsas de la compra, porque no tengo nada en el frigorífico. Y ya esta noche voy a recoger a Pablitos, por fin, que tengo muchísimas ganas ya de verlo, demasiados días separados para mi gusto. Y nada, eso, esta noche voy al aeropuerto, lo recojo, que viene de su viaje de surf, como os contaba en el blog anterior, y con muchísimas ganas ya de reencontrarnos y volver aquí a nuestra casita, a nuestra rutina, a los dos juntitos. Bueno chicos, ya de vuelta en casa. Retomando nuestra rutina, Pablo y yo, y nuestra vida aquí, nuestra pequeña humilde morada en Silicon Valley. Y nada, me gustaría saber qué os ha parecido este blog y si os ha gustado saber un poco más de mi vida profesional y que os haya llevado conmigo, aunque no os haya enseñado todo lo que hubiese querido, pero bueno, si os ha gustado que haya compartido esos momentos con vosotros. Contaros que el próximo blog va a ser más de aquí, de Silicon Valley, de mi rutina de verdad, y pues todos los preparativos que vamos a hacer para nuestra primera visita familiar, que estamos súper emocionados. Vienen mis padres y mis tíos primero, más adelante vendrán los padres de Pablo también, y nos hace muchísima ilusión porque es como Jolín vienen desde Sevilla a la otra punta del mundo y estamos súper, súper emocionados. Así que eso, en el próximo blog pues será rutina como siempre, de teletrabajo, de compras, de cosas que hacemos por aquí por Silicon Valley y más preparativos, así que no os lo perdáis. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te animo a que lo hagas y también a que le des me gusta porque eso me ayuda muchísimo. Y nada, como siempre, una vez más, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. También podéis seguirme por Instagram y por TikTok. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Un besazo a todos y gracias. Un besazo a todos y gracias.